¡Hola fantasmas! A quienes no saben con quién me encuentro el día de hoy. Hola, soy Aldo. Aldo del robot de Platón. Aldo lleva un canal en el cual habla sobre ciencia, astronomía y también se encarga de desmentir algunos mitos que se forman alrededor de ciertos conceptos científicos. Entonces, mucha gente que nos conoce, que sigue a Aldo y me sigue a mí, nos han preguntado por buen tiempo cuándo hacen una colaboración, cuándo hacen un video juntos. Y en esta ocasión, aprovechando el viaje de Aldo aquí a Pelú, han estado en unas conferencias también, ¿no? Sí. Y también un viaje que yo he tenido aquí a Lima, pues hemos decidido juntarnos para conversar un poquito y también ir a comer un cevichito. Y es que precisamente el día de hoy vamos a hablar de esto, de el ceviche, que es un plato bien conocido dentro de la gastronomía peruana. Quizá algunos de ustedes ya saben acerca de ceviche, en algunos países es bastante popular el plato, se prepara de distintas maneras, pero la manera de prepararlo es muy, ¿cómo podríamos decir? Se podría decir que es fuera de lo común. Así que vamos a ver un poco al respecto. Y es que para muchas personas quizás les puede resultar un poco chocante el hecho de cómo se prepara el pescado. Si bien no se puede hablar de una cocción, el pescado suele estar acompañado por el jugo de limón. Entonces, esto podría ponerle los pelos de punta a ciertas personas, pero como vamos a ver ya más adelante, si es que el ceviche es consumido en un restaurante que más o menos tenga cuidado sobre el aseo, entonces no van a tener ningún problema con el estómago. A decir verdad, se tiene la creencia de que el pescado se cocina con el limón. Esto no es cierto. Esto de que el limón cocina el pescado en el ceviche es un mito, no es del todo cierto. Solamente podemos hablar de cocción cuando se eleva la temperatura de algo. En este caso lo que sucede es que el pH del limón es bastante ácido. Esto provoca que el pescado cambie algo sus proteínas y se convierta o se torne blanco. Pero no es que se cocine, ni tampoco es cierto que mate las bacterias. Para eliminar algo de las bacterias es necesario lavar el pescado, no es solamente componer o limón esto la salvo, así que no sean cochinos. También es cierto que las personas que solemos comer mucho ceviche estamos acostumbrados, o nuestro sistema inmunológico está acostumbrado a repelir un poco las bacterias y a salvarnos de ciertas infecciones. Por eso es que quizás ciertos extranjeros o personas que no están muy familiarizadas con esta comida, entonces suelen ser las que lleven la peor parte y el baño también. Y tú que vivas ya a buen tiempo en Nueva Zelanda, ¿cuál es tu relación actual con el ceviche? Lo sueño bastante, el ceviche allá se puede preparar allá, pero el limón es muy caro, no tienes idea, por ejemplo, la última vez que vi estaba a 29 dólares al kilo, entonces es un plato muy especial, se lo puede hacer repetir un poquito o en una ocasión especial. No tenemos todos los ingredientes, como por ejemplo ponerle cebolla, ajélimo, todo eso hay, el ajélimo no hay, entonces uno tiene que ideárselas y encontrar otro tipo de ingredientes, pero sí, a veces se ha hecho ceviche, incluso puedes encontrarlo en algunos restaurantes también, incluso una vez viajé a las islas Cook, que están en la parte norte de Nueva Zelanda, y allí probé un ceviche que era en base en, con base en. Es algo que siempre nos corrían, pero es un cubo de coco, o leche de coco, o sea, era macerado en leche de coco, era bastante agradable, era un poco distinto, pero era muy similar a lo que nosotros comemos con respecto a cómo se veía el plato. Es verdad, en realidad el ceviche suele estar muy relacionado con la gastronomía peruana, pero hay muchas teorías de que en realidad provienen de un contexto un poco más amplio. Hay algunas hipótesis que sugieren que vino de España, hay otras que dicen que el cubo vino de Japón, que creo que hasta nuestro presidente hace poco lo dijo en una conferencia. Pero también hay otra que creo que es donde los historiadores están más de acuerdo, es de que proviene quizás de la costa norte del Perú. A muchos se acuerdan en que hace dos mil años ya se consumía un plato muy similar en las costas, los nativos del Perú consumían un plato muy similar en las costas peruanas, y no lo cocinaban con limón, sino más bien con jugo de tumbo lo hacían en ellos, pero igual era pescado crudo y tenía algunos ingredientes que se parecen mucho al ceviche moderno. Y en efecto, en realidad diferentes gastronomías han enfocado el plato con bastante creatividad, de hecho el mismo uso del limón actual en el ceviche es de uso reciente. Antiguamente en el siglo XIX se utilizaba la naranja agria, de hecho he visto en otros países donde también se hace ceviche, como en Ecuador, ceviche con popcorn, ceviche con mostaza. Una vez fui a Salvador y ahí me sorprendió que lo servía en una copa y era rojo, o sea creo que era con ketchup, no pregunté bien los ingredientes, pero creo que el ingrediente base era justamente salsa de tomate, me pareció un poco extraño, pero interesante. Bueno, que tal para esa luz es que vamos por ahí y nos comemos un buen ceviche, continuamos comiendo esta chava, me parece extraordinario, vamos, vamos. Gracias. Bueno, y aquí hemos... Hemos regresado luego de comernos un ceviche realmente bastante cumplidor, bastante interesante. ¿Qué te pareció, Alas? La verdad que me ha gustado bastante, ha estado bien rico. Realmente acá se prepara un buen ceviche, no sé cómo será en otras culturas, en otros países. Hay un culto social al ceviche, es algo que nos reúne, algo en lo cual siempre podemos confiar. Por ejemplo, lo que nos pasaba a nosotros, ¿te acuerdas cuando nos escribíamos los primeros mails para contactar? No, no encontramos algo que nos guste, porque a él le gusta el café, por ejemplo, a mí, a mí no me gusta el café. ¿Te gusta la cerveza? Café, la cerveza tampoco. Tampoco le gusta. Pero lo que sí conseguimos justamente era el ceviche, ¿no? Que luego nos guste el ceviche. Y nos pareció la mejor idea, y de hecho pensamos justamente en hacer un video sobre esto, porque es muy importante en realidad el tema de lo que reúne el ceviche, a los amigos, a la familia, e incluso hasta a los enemigos, ¿no? Cuando tienes un pleito con alguien, a veces la mejor forma de solucionarlo es, vamos por un ceviche. Entonces si nos peleamos de buena vez ya sabemos qué comer. Sí, con un ceviche. Ceviche reconciliatorio. Ceviche reconciliatorio. Lo bueno es que también esto ha trascendido fronteras, ya que en otros países parece que también se prepara el ceviche. Tú me contabas que ya en Nueva Zelanda has comido ceviche, pero ¿qué te pareció? Hay lugares donde preparan ceviche solamente con ese título ceviche, pero no se parecen nada al Perón, ¿no? O sea, lo he visto solamente, es un plato, por ejemplo, uno de esos tipos de ceviche es un plato con el pescado ahí macerado en el limón y con pepitas de pimienta alrededor, nada más. Ese es el plato. Rarísimo. Una cosa muy bien. Sí, sabe, tiene sabor macerado, pero no tienen los otros ingredientes que nosotros normalmente le ponemos. Hay un solo lugar, creo que sí, en el que sí decía específicamente ceviche peruano en el menú y vendían todo tipo de comida inlantina. Y ahí probé si un ceviche más parecido que hay acá. ¿Hay algún elemento de ceviche que no te termina de convencerte? El gamote. Odio el gamote. Algo dulce en un plato no lo aguanto. O sea, para mí dulce tiene que ser postre. O sea, no te puedo poner un pollo a la piña o cosas así. Otra cosa que tenés en el plato principal, algo de dulce, me valora toda la comida. Tiene que ser dulce al final. Ah, sí. Bueno, es que también el ceviche se prepara de diferentes formas de acuerdo a la región. Por ejemplo, acá en Lima se prepara con más perejil. En el norte se prepara con culantro. En Tujío creo que le ponen yuyo. Apio, le ponen en algún lado. Le ponen también apio. Acá creo que también le ponen leche. O sea, hay ciertas variantes. El gamote también es una variante del ceviche. Pero a mi parecer, por ejemplo, a mí me gusta comer un ceviche picante. ¿A ti no te gusta tanto el picante, no? Ah, no. Aunque no creas que me gusta, lo puedo disfrutar en algunas comidas. Pero específicamente el ceviche prefiero disfrutarlo así, sin ají, porque me permite saborarlo mejor. Cuando como algo como ají, como que me distrae... Opaca un poco los demás sabores. Sí, opaca un poco los demás sabores y además también como que me distrae el hecho de que mi nariz se vuelve... Por eso no te gusta el gamote, realmente. Porque es que yo le encuentro al gamote como el contrabalance del ají. Como lo que neutraliza el ají. Entonces por eso siempre como una cosa con la otra. Tal vez eso sea una buena hipótesis. Pero el ceviche que hemos comido el día de hoy no tenía ni ají ni camote. Así que... Es un ceviche un poco más neutro para los gustos de ambos. ¿Tenía camote como? ¿Tú te comiste los dos camotes? Lo comí sin darme cuenta. Estoy que estaba hablando mucho en realidad mientras comíamos y no me da cuenta. Tenía camotes y como a mí no me gusta entonces lo dejé ahí para ti. Y es lo que era un poco más consciente y iba dividiendo el ceviche para que todos comamos partes equitativas. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre el gusto del ceviche, por qué es de repente nuestra comida favorita o una de nuestras comidas favoritas. También de lo que se asocia culturalmente con el ceviche. Pero también hay algo más de lo que se puede hablar. Que es que el ceviche también tiene algunos beneficios para la salud. Por ejemplo, el hecho del aporte del limón a través del cítrico y la vitamina C. Lo cual nos ayuda a retardar el envejecimiento a través de los antioxidantes. También el sabor picante del ají es debido a la capsaicina. Que ayuda a contribuir a aumentar la temperatura del cuerpo, a quemar calorías. También la cebolla, por ejemplo, ayuda a nivelar la glucosa en el cuerpo. Y también es bueno para la salud cardiovascular. Se pueden hablar muchas cosas del ceviche, pero creo que lo más importante siempre viene siendo el saberlo compartir con buenos amigos. Bueno, y de esta manera ya vamos cerrando este programa. Te agradezco, Aldo, por acompañarme este día. Gracias, estoy con la invitación. Y esperemos también que... Y esperemos también que no sea ni la primera ni la última. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.